Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Piscis, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que de corazón que todo el mundo que esté viendo esta lectura esté súper bien, que esta lectura de hoy, pues que te aporte, que te oriente y que te sirva. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, pero que si queda algo más, claramente yo te lo voy a decir. Y que, si aquí hay alguien que nunca ha activado un sigilo y que ahora pues le apetece activarlo, pero que no sabe cómo, me lo dices ahí abajo, me lo comentas ahí abajo y te dejaré el enlace de cómo hacerlo. Vamos allá, te cayeron aquí dos cartas. Y esto así. El paje de copas, el nueve de copas y el caballero de bastos invertido. Mira, signo de Piscis, aquí por lo que estoy viendo, para muchos de vosotros aquí hay algo que te ilusiona o sencillamente es lo que estás buscando con tu vida. Es ilusionarte por las cosas, por lo que se te da bien, por lo que quieres vivir, por lo que quieres hacer. Eres una persona que ha vivido cierta pérdida, vamos a decirlo así, todavía se te queda algún tipo de luto incrustado, inculcado. Pero que aún así tú eres una persona, pues vamos a decir que siempre consigue estar bien, ¿vale? O sencillamente ahora mismo has descifrado la manera de estar bien. Vamos a decirlo así o sencillamente, pues oye, estar cómodo con tu situación y estar a gusto y tal. Eres una persona por lo que tengo aquí, siempre está dando una persona que realmente, esto no sé yo, ¿eh? No sé si es un punto a favor o no. Siempre espera o se cree que va a recibir lo mismo que da. Si es que nos han inculcado con este big boom, vamos a decirlo así, de la espiritualidad y tal, que vas a recibir lo que das de la gente. Pues no, tú recibes lo que das como energía. Si tú vas por la calle y ves a una abuelita, por ejemplo, que necesita cruzar la calle, pero que tiene una bolsa que pesa, por ejemplo. Tú ayudas a esa señora a cruzar. No significa que tú vas a recibir lo mismo que alguien a ti te va a ayudar a cruzar, que quizá. Pero tú ya diste una luz, tú ya has regalado una energía, pues vamos a decir, incondicional, con amor, con ayuda, con lo que sea. Y puede que lo recibas, pues no sé, en una situación de tu vida o lo que sea. No hace falta que sea de la misma situación, pero que es que nos lo han explicado así. Recibes lo que das o das lo que recibes. Da igual. Y no es el caso. La amabilidad con la gente no significa que la gente vaya a darte lo mismo. Cuántas veces tú has sido aquí súper leal y se te engañó o lo que sea. Que aquí, al fin y al cabo, cada uno hace lo que quiera. Todo esto que estás viviendo, todo esto, ahora pues vamos a decir que has aprendido a estar en tu zona de comodidad. Si no me viene bien, pues no tengo por qué hacerlo. Si me aprieta es que no es de mi talla. Si me duele, no es de mi talla o lo que sea, signo de piscis. Por lo tanto, pues mira, oye, súper bien. Pero es que tenemos la energía de caballeros de bastos allá. Del revés. Que esto, en general, estamos hablando muchas veces de una persona mal hablada. Una persona que habla mal. Una persona que hay a tu alrededor. Que es esa... Aparte de hablar mal a tus espaldas, ya sea quien sea aquí. Es como que también a tu cara, de manera directa. Es una energía de... Esto es una energía poco honesta, poco clara o lo que sea. No es una energía amiga, para nada. Puede que tú estés aquí pasando olímpicamente de todo. Que puede que sea tu vecina de arriba, que está un poco para allá. Y que tú estás, que pasas olímpicamente de todo. Pero que... Ahí está. Para muchos, signo de piscis, a lo mejor has aprendido a taparte el ombligo. Cosa que ya hemos hablado muchas veces en este canal. Pero como está llegando gente nueva, que te tapes el ombligo impide que tú estés absorbiendo las energías de los demás. Y que la gente que hay a tu alrededor tampoco esté absorbiendo de tu energía. Pero claro, eso cuando uno está en un rato, pues en un sitio que no está bien, 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 bien. Pero si tú estás en un sitio bonito, no te tapes el ombligo. Que conozcas tu verdad, ¿vale? Lo que se dice aquí no eres tú. Lo que la mente, tu mente, es que lo que te dice no eres tú. Lo que tus emociones aquí te dicen no eres tú. Lo que cierto personaje aquí dice de tú, no eres tú. No es tu realidad. Claramente esto no se consigue de una tarde a otra. Lo típico, aquello de... Una cosa es hacer que me da igual. Otra cosa es intentar que me da igual. Otra cosa que sé que está ahí. Y otra cosa totalmente diferente. Como si me dices que mañana es Navidad. Pues feliz Navidad. Es una energía de desapego total. De pasar olímpicamente de todo. De que me da igual. Da mucha paz, mucha tranquilidad. Pero que tiene que pasar su huracán primero. Para limpiar esas energías. Por lo tanto, pues espero de corazón que estés ya en ese punto de tu vida. En el que realmente tú ya... Es como... Alguien aquí te dice que eres... Y es como si me estás hablando en chino. Yo no sé hablar chino. O sea que... Haz lo que quieras y di lo que quieras. Bueno... Vamos a ver ahora qué es lo que se te viene encima de Piscis. Y... Recuerda por favor que esto es muy general. Y en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura. Que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá. Piscis. Se está escuchando la iglesia de fondo. Es fin de... Es sábado y hasta ahora pues empieza a dar estas campanadas. Vamos allá. Mira. ¿Ves? Es que... Siempre has estado en tu mano. Obtener esta felicidad. Una felicidad. Y sé que se dice muy rápido. ¿Vale? Yo sé que la gente es que está en tu mano. Pero es que cuesta. Jolín cuesta. Porque tu realidad va atada. Va... Vamos a decir conectado con muchas situaciones. Con muchas condiciones. Está el miedo. Está la inseguridad. Está la educación que te inculcaron. Pero que no es... Nadie dijo que esto iba a ser coser y cantar. Pero que si la voluntad de la persona aquí está bien. Vamos a decir. Sabe qué es lo que quiere. Pues claramente lo vas a tener. Una felicidad como la que nunca jamás habías imaginado. Vamos a ver. Un 4 de bastos. Un 7 de copas. La energía de paje de bastos. Y la rueda de la fortuna. Mira lo que te voy a decir. Vas a quedar con una persona aquí. Te tengo que dar... Quedando con una persona. Pero que al mismo tiempo. Hay alguien aquí que quiere cambiar su actitud hacia contigo. Viene a ser la misma energía de bastos. ¿Vale? La misma energía de bastos. Que puede que esta energía pues de una persona mal hablada y tal. Puede que no sea hacía contigo. Sencillamente a lo mejor. Porque ahora mismo está pasando por una etapa bastante fea. Y está un poquito histérica. Y esto nos ha pasado muchas veces. Da igual. Pero a lo mejor es alguien en común. Esto como si es tu ex y esto es tu hijo. Aplícala a tu situación. Un rectificar de actitud hacia contigo. Una persona que quiera rectificar su actitud. Una persona mejor. O tú. Que habías dejado ciertas cosas aparcadas de tu vida. No sé. Tus estudios. Tu meditación. Tu cuerpo. Lo que sea. Y ahora pues lo retomas. Pero que esto. Yo te digo. Signo de Piscis. Quedar con una persona con el fin de llegar a un acuerdo. Esto como si es por ejemplo mi hijo que me viene a visitar el finde. Y voy a intentar hablar con él pues de estos asuntos. Es un ejemplo ¿Vale? Se habla. Todo súper divertido. Todo súper bien. Quedar. Salir. Hacer cosas juntos. Juntas. Todo súper bien. Pero que luego esta energía a ti te deja un poquito confuso. Es como que le ves mucha posibilidad. Pero tampoco está la seguridad. No sé si me entiendes. Es como si voy a viajar a una tierra y hay tantas posibilidades. Tantas realidades abiertas. Que yo no sé de verdad si esto va a quedar. Si no va a quedar. Y cuál es mi prioridad ahora. Qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que tengo que hacer. Es una energía. Sí. Bonita. Porque tú eres una persona que se emociona rápido. Y eso está bien. Pero que la energía mental aquí no está presente. Te estás dejando llevar por tus emociones y sentimientos. Cosa que está bien. Pero eres los cuatro elementos. Y la energía de bastos ahora mismo como que se va a arreglar. La energía de copas está bien. Energía de tierra tampoco. Pero de aire tampoco. O sea que. El paje de bastos. El paje de bastos como situación. Es una situación muy bonita. Una situación muy divertida. Una situación bastante. Pues vamos a decir. Si no me piscis. Una situación. Divertida. De esas. Muy elevadas. Mucha energía de juego y tal. Pero si esto es una persona. Lo mismo. Es la típica gente. Por ejemplo. Para irte a tomar algo. Para irte a vacaciones con esta gente. Es la mejor. Porque es súper divertida. Pero no tiene compromiso. Hacia nada. Ni hacia nadie. Vale. Esto no es una energía de quedarse. Esto es como. Me confundes. Porque es que tampoco estoy viendo ninguna señal. Tampoco. Es que a lo mejor hablas. A lo mejor hablamos. Vamos a por ejemplo. De que esto es algo que tú estás conociendo. Si hablamos. Y siento cosas. Me lo paso súper bien contigo. Pero después me quedo confuso. Confusa. Porque es que tampoco veo ningún. Ninguna señal. Ninguna señal. Signo de piercís. Anuncios de nuevos comienzos. Probablemente laborales. Vale. Puede que tengas aquí. Una quedada con alguien. Con alguien de recursos humanos. O quien sea. Es verdad. Como te he dicho antes. Sí que te vas a ir de esa charla. De esa reunión. Súper bien. Con sí. Vamos a decir. Con esa buena energía. Pero tampoco es que te queda bastante claro. Si. Su actitud hacia contigo era. Sí. Me gustas. Vas a ser tú. O qué. Vale. Pero es que sí. Hay un anuncio aquí. Hay un anuncio bastante bueno. Piscis. Aquí se te vienen cambios. Me encanta. Son cambios increíbles. Es la rueda de la fortuna de tu destino. Y que tiene que ver con tu subconsciente. Porque no existe otra cosa. No hay nada escrito. A la gente que le gusta. Podría ver a creer que todo está escrito. Y renuncio a luchar. Y renuncio a intentar cambiar de mi realidad. Yo no digo nada. Ni pincho ni corto ahí. Pero que no está escrito en ningún lugar. Todo esto está en tu subconsciente. Entonces has meditado. Has hecho algún ejercicio de portal. O lo que sea que te hayas hecho aquí. Se te viene un cambio por destino. Te llega por destino. Esto es un salto cuántico en toda regla. Pero a lo grande. Un salto cuántico lo hacemos a diario. Lo hacemos a diario. Si no me piscis. Eso es como hacer o no hacer. Me levanto o no me levanto. Llamo o no llamo. Lo hacemos todo el tiempo. Pero cuando se habla de pedazo salto cuántico por destino. Por tu subconsciente que cuesta sanar aquello. Se habla conciencia. Y se habla a lo grande. Increíble. Mucho festejar aquí. Ay piscis por favor. Que os esté aplicando a todos. Pero claro. Te está diciendo que a partir de ahora. Oye. Vamos a intentar conservar lo que una persona tiene. De tiempo. Dignidad. Energía. Dinero. Todo. Vale. Te quedaron dos. Yo aquí no digo nada. Nada más activamos uno. A la vez. Mira. Este por ejemplo. Actívalo. Cuando tú vas a meditar. A rezar. A lo que sea. Vale. Con una vez es suficiente. Y este puede activarlo. Pues durante unos días. Y este ya te ha quedado. Muchas veces. Yo recuerdo que este te ha quedado. Sí. Este es para. Porque eres una persona que vino a esta tierra. A traer luz. Que tienes como misión. A lo mejor estar en la vida de la gente. Para iluminar un poquito su vida. Pero muchas veces. Si no de piscis. Hazte la pregunta así. De que. La pregunta de. El querer ayudar. Sin que me pidan ayuda. Sencillamente. Porque me da pena. Porque me sale. Porque me nace. Muchas veces. Es que terminamos mal. Porque te cruces. Es que te. Es que. Como que te metes en su karma. Uno lo hace de corazón. Lo hace porque quiere. Pero tú también acabas recibiendo un karma. Porque te metes en el suyo. Por lo tanto. Se ayuda al que quiere. Ya está. Como estos sigilos. Por ejemplo. Eres una persona que vino a dar luz. A traer luz. Y puede que tu luz. Se haya visto opacada. Por A por B. Lo que sea. Y recuerda que la luna. Ahora mismo. El sol. Disculpa. Está llegando al signo de acuario. Y eso. Pues es tu casa 12. Eso es tu subconsciente. Muchas cosas. Se van a iluminar. Así que vamos a ayudarnos. Con un poquito de luz. Y el otro sigilo. De prosperidad. Oye. Vale. Con el fin de tener aquí éxito. Con el fin de tener. Pues un negocio. Lo que sea. Pues bien pagado. Porque hay mucha gente. Que se piensa que si. Quiero cobrar bien. Si quiero vivir bien. Me tengo que romper el cuerno. No siempre es así. Vamos a cambiar la manera de pensar. Y la manera de decretar. Y de pedir. Un empleo digno. Bien pagado. Por mi esfuerzo. Por mi tiempo. Oye. Por mi conocimiento. Bien pagado. Reconocido. Yo te veo súper bien. Yo te veo súper bien. Y espero de corazón. Que os esté aplicando absolutamente a todos. Vistis. Porque ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Sea lo que sea. Un cambio de destino. Tu vida cambia por destino. Todo. Es que. Que te llega algo bueno. Y esto está pasando ya. Esto está ocurriendo en esta semana que entra. O ya. En estos días. Así que bueno. Lo único que te voy a decir. Lo único que te voy a decir. Que aquí. Con estas energías que dijimos. Hay que ser un poquito. No hay que despistarse. No hay que despistarse. Que no hay que dejarse llevar tanto por las emociones. Esto es súper emocionado. Y no. Hay que aplicarle un poquito de lógica. Para no acabar descuidando. Esto es como si por ejemplo. Vas a un reciclaje. Lo que significa por si. Que te llamamos para venir a trabajar de esto. Pero antes necesitamos hacerte un reciclaje. De cuatro días. Explicarte cómo va. Con función. Y tal. Yo estoy tan emocionado. Tan emocionado. Tan nerviosa. Tan de todo. Tan apasionado. Que me despisto. Y dejo las cosas. Pues. Medio hechas. Y a mañana. Ya luego. Ya luego lo hago. Y se me olvida. Por eso. Más con este loco. Cuidado. Cambios muy rápidos. En los que hay que estar atentos. Claros. Y con los pies en la tierra. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao Piscis.